Here's the pitch, a lo profundo señores, un palo acechado, un palo acechado de Carlos Gómez señores, que ha mirado el marcador, I can't believe it, I can't believe it. Aquí se disfruta la pelota como se disfruta de un dúas, que lo añejamos dos veces para mayor suabilidad. El 16 se sacude. Conecta, un batazo alto, al despil, atrás, la bola, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. ¡Bueno señores! Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Choco Deportes, un gran placer estar aquí con ustedes una vez más para hablar de pelota invernal, béisbol otoño invernal de República Dominicana, el primer enfrentamiento entre los Tigres del Liceo y las Águilas y Baños. Pero primero recuerden que llegamos cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, en pelota con Banreservas, apoyando 100% el torneo otoño invernal de República Dominicana 2020-2021, en pelota con Banreservas. Bien, en esta jornada de hoy domingo se enfrentan los grandes rivales de la pelota dominicana, Águilas y Baeñas, Tigres del Liceo. Tigres del Liceo, Águilas y Baeñas. Para que ustedes vean cómo marcha esto, estos equipos están empatados en vuelta regular con 473 victorias cada uno. Y pues, por primera vez en el año, imagínense ustedes, ya hay equipos que han agotado 18 partidos y todavía no tenemos el enfrentamiento que genera más movimiento en las calles, con el perdón de los demás equipos. Un día como hoy, una boleta de Liceo y Águilas es algo sumamente codiciado. La gente se mueve, recordar esas interminables filas para tratar de adquirir una boleta en el día de hoy, lamentablemente, y por la situación de la pandemia, no se acepta público. Un estadio tan alegre, tan bonito, como pueden apreciar ahí, el Estadio Cibao, cuando está lleno a capacidad. Fíjense cuál es la otra cara de la moneda. Butacas vacías, pero hay que hacerlo de esa forma porque, indudablemente, de que la salud está primero. El Liceo ha perdido cuatro partidos consecutivos. Ayer cayó derrotado con un cuadrangular de Joe Dunant con las bases llenas en la novena entrada y los gigantes le armaron un lío, aunque el lío prácticamente casi siempre lo arman los toros. Bueno, en este caso, los gigantes armaron su lío y lograron la victoria en Santiago ante las águilas cibaeñas. Los demás compromisos en esta jornada, por ejemplo, los toros, campeones nacionales y del Caribe, estarán de visita en el Parque Quisqueya para medirse a los melenudos, a los leones del escogido, mientras que los gigantes del Cibao viajan para jugar en la Sultana del Este contra las estrellas orientales. Posiciones al día, los toros están encabezando con 9 y 5, como pueden apreciar en el recuadro. Gigantes 5 y 4 a un partido. Los leones tienen 9 y 9 a juego y medio. Las águilas tienen 7 y 8. Ya han agotado 15 compromisos. Están a 2 del primero. Los tigres en Liceo tienen 4 y 5. Recuerden que han perdido 4 en forma sucesiva. Y las estrellas orientales tienen 5 y 7. Ocupan el último puesto, pero están a medio juego de la cuarta posición y a dos juegos y medio de la primera. Es decir, que todavía esto está sumamente cerrado y que no se sabe lo que pudiese ocurrir más adelante. Así que nada, vamos a disfrutar la jornada de este domingo con esta tripleta de partidos. Atención a nuestro público que nos sigue a través de Telemicro Internacional. Obviamente, ese partido entre Tigres del Liceo y Águilas Ibaeñas va por Telemicro Internacional. 4 de la tarde para el este de los Estados Unidos. 5 de la tarde para la República Dominicana. Mañana habrá partidos sencillos, pero el día martes, atención, el Liceo jugará una doble jornada contra los Gigantes. Los dos equipos que tienen menos compromisos o que han disputado menos compromisos. Repito, en el caso del Liceo, 9 juegos al igual que los Gigantes. Los Gigantes y el Liceo han jugado solo 9 compromisos. Y recuerden que el calendario está muy abultado porque esto hay que terminarlo, me parece, que el 20 de diciembre. El 20 de este mes, hoy estamos a 6, ya mañana es día 7. Los días avanzan, el año se va. Así que ese es el compromiso, ver cómo estos dos equipos pueden jugar todos estos partidos en unas fechas que están sumamente limitadas. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, Choco Deportes. Choco Deportes, ahí está. Usted se suscribe, activa la campanita y recibirá esta información que entendemos es valiosa para los amantes del deporte. Y también estamos como Choco Deportes en Instagram, al servicio de todos ustedes. Y pues sus comentarios son sumamente importantes para seguir creciendo en esta plataforma. Llegamos cortesía de Banreservas. El Banco de los Dominicanos en pelota, en pelota con Banreservas. Apoyando 100% el campeonato otoño-invernal de República Dominicana temporada 2020-2021. En pelota, en pelota con Banreservas. Ya lo saben mis amigos, feliz domingo, tranquilitos y a disfrutar de la cartelera de béisbol. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos.